Que llene tu alma en esta noche Oh bendito sea Dios en esta hora Aleluya, aleluya, aleluya Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias por el que te mueves en esta hora Y te siento Espíritu de Dios Oh mi alma, nada más lloró para esta hora Santo 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 Oh Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu Santo 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 Mi alma, adora la gloria de esta hora Oh, yo no sé, amén, si me permiten cantarle un corinto dos o tres veces Alaba a Dios en esta hora Cuando le guste a su cara de fuego, gloria a Dios Bendito sea, a mí me cantan los coros de fuego, yo creo que estamos en una fiesta ¿Cuándo estás en una fiesta en esta noche? Una fiesta espiritual, alabado sea, yo vine a celebrar Yo vine a cantarme para papá, yo vine a darle lo mejor a Él Oh, mi alma te alaba, no le dé las mirajas, por favor No le dé las sombras de ti, dale Dale completamente la alabanza, que Él se merece ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! Aquel fuego que cayó, haciéndome de una vez, me hizo pentecostar. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostar, de la cabeza a los pies, aquel fuego que cayó, haciéndome de una vez, me hizo pentecostar. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostar, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostar, de la cabeza a los pies, yo me siento pentecostal. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, fuego, fuego, ventecostal, fuego, ventecostal. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostal. De la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, me hizo pentecostal. ¡Vamos hermanos! Hay dos o tres que... Yo creo que le vamos a tener que poner la mano, hermano, para que reciban poder de Dios. Hay dos o tres que necesitan ser cotizados por esta noche. ¡A la santa, la mamíma! ¡Hurra, vamos a santa, la vasosa, mamíma! Hay gente que ya no siente a Dios, yo no sé, hermano. ¡Reprende el diablo en esta hora! ¡Y si detrás de aquí, comienza la malavidad! ¡Saca, dale! ¡Saca esa alabanza! ¡Saca esa alabanza! ¡Saca! ¡Saca esa alabanza! ¡Y suelta la alabanza! ¡Y suelta la alabanza! ¡Y suelta la alabanza! ¡Y déjalo que te toque! ¡Déjalo que te toque! ¡Déjalo que te toque, ángeles! ¡Si que no visten! ¡Y ángeles! ¡Si que no vire! ¡Si que no vire! ¡Que se pasean por aquí! ¡Que se pasean, que se pasean, que se pasean, que se pasean por aquí! Se pasean por allá, se pasean por allí, se pasean por allá Ángeles, 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 ángeles Y a su nombre, ángeles, 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 ángeles Afuera, 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 afuera nombre, sobre todo nombre, nombre, sobre todo nombre, alguien que se atreve a decir, Jesús, 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 oh, yo siento, alma mía, alma mía, amor, suéltala un aplauso fuerte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo la gloria de Dios, con este mismo gozo, vamos a buscar la palabra del Señor, alma mía, alaba y siente presencia de Dios, no se preocupe, si no te gozaste con el coro, te las hago, salvo la palabra, aleluya, vive Jesús de Nazaret, adoramos tu nombre, vamos al libro de Gálatas, yo sé que aquí hay una iglesia que ama la venda, ¿verdad que sí? una iglesia que quiere escuchar el voz de Dios y no de hombre, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, siento gloria a Dios aquí, ay Dios mío, Jesús de Nazaret, oh Dios de gloria, hay algo grande en este lugar, hermano, el Rey de Rey que está aquí en esta noche, hermano, aquel grande se pasea, gloria a Dios en esta hora, santo, aleluya, vive Jesús, busque Gálatas capítulo 2, aleluya, estamos con calmista, gloria al Señor, versículo 11 hasta el 14 y luego brincamos al 20, gloria al Señor, dice la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo que se va con Cristo, dice, amén, amén, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, gloria al Señor. Es palabra de Dios, hermano, no palabra de hombre en esta noche. Quiero que tú le des la mano a aquel que está a su lado con gozo, gloria al Señor, sonríele a aquel que está a su lado, si acaso no lo ha mirado todo el culto. Aleluya. Y dígale, un cristiano de dos caras. Vamos a estar predicando el tema, un cristiano de dos caras. A la palabra gloria del Señor en esta hora. Yo no sabía, hermano, yo sabía que se iban a gozar con el mensaje, aquellos que no se gozaron con el corito, gloria al Señor. Oh, esto está bueno y se pone mejor, dile a aquel que está a tu lado. Esto está bueno y se pone mejor en esta noche. Oh, gloria a Dios en esta. Oh, mi alma, alaba a Jehová, aleluya. Oh, gloria a tu nombre nazareno, siendo presencia de Dios. Oh, gloria, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Oh, mi alma, alaba a papel en esta hora. Señor, gracias te damos en esta hora, Dios mío, por esta palabra poderosa. Te pedimos que tú nos ayudes, Dios mío, a predicarla con de nuevo, Señor, bajo la unción de tu espíritu, que tú rompas y quebrantes, Dios mío. Toda obra del diablo en el nombre de Jesús, que seas doministrando lo profundo de nuestros corazones, comenzando conmigo y luego con tu pueblo. Señor, salva a aquel que ha llegado. Dios mío, perdido, Señor, herrido, sánalo en esta hora. Creemos en tus milagros. Jesús de Nazaret, opera. Oh, Dios mío, gloríficate en esta hora. Oh, en el nombre de Jesús lo pedimos todo y lo creemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, pero no se siente encima de la alabanza. Gloria al Señor. Santo. En esta noche lo que Dios hable no se te olvide, sino que tú lo puedas grabar dentro de tu corazón y ponerlo en práctica, amado hermano. Gloria al Señor. Porque son muchos los que escuchan, pero son pocos los que hacen la obra. Gloria al Señor en esta hora. Son muchos los que escuchan, pero son pocos los hacedores de la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra es vida, es pan, es alimento. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Gloria al Señor.